El capítulo 1 de El poder de la hora de Ackhart Tolle establece las bases fundamentales para comprender la importancia del momento presente. Aquí tienes algunos de los aprendizajes clave del capítulo 1. La mente como fuente de sufrimiento, Tolle destaca como la mente, con su constante flujo de pensamientos, a menudo es la fuente de nuestro sufrimiento, ya que nos lleva a estar atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, pero este sufrimiento surge cuando estamos identificados con nuestra mente y creemos que cada uno de esos pensamientos somos nosotros, no es que la mente sea mala, es que la persona no sabe cómo ser lo suficientemente consciente y reconocer esos pensamientos como una función de la mente sin llegar a perderse en ellos. Identificación con la mente, el capítulo explica cómo nos identificamos en gran medida con nuestros pensamientos y emociones, lo que nos lleva a construir una identidad basada en ellos. Cuando se habla de identificación con la mente se refiere a la personalidad que todos tenemos y que es una creación mental en base a nuestras experiencias de vida y cómo las hemos interpretado. No eres el mismo de hace 10 años, ni tampoco serás el mismo o la misma dentro de 10 años, así que eso demuestra que tu personalidad cambia, o sea que no eres tu personalidad pero si tienes una personalidad. El punto importante es ser consciente de que tenemos una personalidad que podemos transformar y que no somos esa personalidad. Una vez nos hacemos conscientes y practicamos el no identificarnos con esa personalidad nos estaremos liberando de mucho sufrimiento emocional. La obsesión con el tiempo, Toya argumenta que gran parte de nuestro estrés y ansiedad proviene de nuestra obsesión con el tiempo, particularmente el pasado y el futuro. Tu pasado existe en tu memoria y tu futuro es una creación de tu imaginación. Cada vez que recuerdas tu pasado negativo o imaginas de forma negativa lo que llamas futuro te vas a sentir mal porque tu mente no distingue entre la realidad y tu imaginación. Por eso es importante hacerse consciente de que sólo existe el presente y lo demás es memoria e imaginación que puedes aprender cómo usarlas mejor y practicar a usarlas mejor estas dos capacidades maravillosas. La realidad del ahora, el aprendizaje central del capítulo es que el único momento real y verdadero es el presente, el ahora. Toya destaca la importancia de estar presente en el momento actual. La ilusión del tiempo, el capítulo sugiere que el tiempo es una ilusión mental, ya que el pasado y el futuro sólo existen en nuestra mente porque aprendimos desde la infancia que algo se llamaba pasado y futuro. El presente es lo único real. Salir del flujo constante de pensamientos. Toya introduce la idea de la observación de los pensamientos, que implica observar los pensamientos sin juzgarlos o identificarse con ellos. Cuando practicas conscientemente el observar qué pensamientos surgen en tu mente, entonces te darás cuenta que no eres esos pensamientos negativos ni positivos. Es sólo que tu mente crea pensamientos al igual que tu corazón palpita, sólo no te pierdas en pensamientos que desaparecerán. Dato importante es saber que una persona en promedio tiene más de veinte mil pensamientos diarios, así que no trates de darle mucha importancia a tus pensamientos. No te estoy diciendo que los ignores totalmente, sólo no les des demasiado valor y haste conscientes de ellos para conocer más sobre ti, haste consciente de lo que sientes pero no actúes en base a lo que sientes. Las emociones son sugerencias no órdenes que debes seguir sin dudar. Encontrar paz en el presente. El capítulo sugiere que al liberarnos del sufrimiento que puede producir nuestra mente en un estado de inconsciencia e impulsividad y estar en el presente, podemos encontrar paz interior y una sensación de bienestar. Te recuerdo que el presente es lo único que existe e incluso cuando estás recordando lo que llamas pasado o lo que llamamos futuro. Aún en ese momento estás en el presente sólo que haces uso de tus capacidades para recordar e imaginar. Te sugiero que practiques el ser más consciente de tus pensamientos y de nuestras emociones sin identificarnos y ser sus esclavos, así te conoces más y recuperas tu poder. Esto sólo funciona si lo aplicas.